Por desgracia, algunas personas simplemente son incapaces de ser fieles. A pesar de esto, todo el mundo quiere encontrar a su media naranja con la que llenar su vida y, por supuesto, no caer en el adulterio. Pero el hecho sigue siendo el hecho. Y si tienes sospechas, lo mejor es conocer toda la verdad cuanto antes. TocToc cree que no importa cuánto ames a tu pareja, no debes perder nunca tu autoestima. Por eso, recopiló siete señales a las que debes prestar atención si algo no encaja en tu relación sentimental. Uno, cambiaron sus preferencias. No hay nada de malo en que una persona pruebe algo nuevo. Pero si los cambios surgen de manera inesperada y radicalmente, tal vez estas sean simplemente las preferencias que tu pareja ha asimilado de alguien más que no eres tú. Cuando una persona se enamora, el intercambio de los intereses y pasatiempos ocurre fácilmente y de manera sutil. Dos, se volvió, de repente, muy atento. Si antes tu pareja no te complacía con flores y regalos, llamadas inesperadas y muestras de afecto. Pero, de repente, con frecuencia comienzas a recibir multitud de detalles sin una razón aparente. Entonces es un momento adecuado para reflexionar. Si tu media naranja hace esto, puede estar tratando de compensar algún sentimiento de culpa. 3. Durante una discusión, puede decirte, entonces vamos a separarnos. Si antes, sus discusiones terminaban en una conversación pacífica y tranquila, después de la cual se resolvían todos los malentendidos, pero ahora los enfrentamientos se repiten con frecuencia. Y además, con frases del tipo, vamos a separarnos si soy tan malo o si no te gusta algo. Puedes recoger tus cosas. Esto es, sin duda, una clara señal de alarma. De este modo, la persona puede intentar derivar su responsabilidad hacia ti, porque ella, simplemente, lo propuso. 4. Cambios muy notorios en su apariencia. Si tu persona amada, de repente, empezó con un fervor inesperado a cuidar de su apariencia, adelgazó, cambió de corte de pelo, se asegura de que sus prendas siempre luzcan perfectas o si cambiaron algunas cosas menores en su comportamiento, debes prestar más atención a esto e intentar averiguar a qué responde su giro. Es poco probable que la persona que ha vivido al mismo ritmo durante muchos años y con ciertos hábitos, inesperadamente y con tanta facilidad inicie cambios de manera drástica. 5. Habla mal de la infidelidad. Otra señal. Tu pareja condena enérgicamente a otras personas que se han visto atrapadas cometiendo una infidelidad. Este es un tipo de mecanismo de protección que se aplica para que el cónyuge ni siquiera tenga una idea vaga de que le pueden estar siendo infiel. Por lo tanto, si una persona juzga muy emocionalmente a un traidor o a un infiel, tal vez ella misma no sea tan honesta. 6. Su tono en la conversación ha cambiado. Una persona que tiene una relación al margen de la de su pareja, tarde o temprano comienza a experimentar estrés por el hecho de que puede verse atrapado en su mentira o incluso pillado en plena infidelidad. Así, busca evitar respuestas a preguntas directas, deja de pronunciar sus frases habituales sobre sus sentimientos y trata de hablar exclusivamente sobre temas neutrales o cotidianos. 7. Los imprevistos comenzaron a aparecer. Han planeado un tiempo de ocio juntos, pero de repente a tu pareja la llaman del trabajo, pidiéndole que acuda a su puesto. Puedes creerlo si esto sucede un par de veces, pero sí ya ocurre con demasiada frecuencia. Cuanto menos, surgen algunas sospechas. Sobre todo, si no le haces demasiadas preguntas y oyes hacia ti algo del tipo, si no me crees, puedes preguntarle a mi compañero o amigo. ¿Y tú, serías capaz de perdonar una infidelidad de tu ser querido? ¿Qué otras señales podrían inducir a descubrirla?